Jungla Urbana en diciembre se viene con todo Hip Hop Big Girls Street Ball Graffiti Los Otaku La cultura oriental llega a la jungla El Anime El Manga Cosplay Gamers Pump It Up La preparación al Nacional de Cali Jungla Urbana patrocinador del Regional de Bogotá Pasto se manifiesta con el Tectonic Los Vloggers de Pasto Las mejores actividades para vacaciones Rugby Paintball Motocross Una nueva obra de teatro vivo La sospecha Únete a la ciclovía nocturna La caravana de la jungla urbana Vive la Navidad con nosotros Conoce las urbes navideñas En diciembre no te puedes despegar de la jungla urbana www.junglaurbana.com.co ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!